Empanadillas de lentejas Escurrimos bien las lentejas cocidas y las ponemos en un bol amplio. Añadimos el tomate seco picado finito. Ponemos orégano, comino y ajo seco. Añadimos también la cebolla morada picada muy fina y aceitunas negras deshuesadas con estas manitas. Ponemos un poco de picante al gusto de cada cual, rectificamos de sal y mezclamos este relleno. Si está muy húmedo, puedes añadirle unos copos de puré de patata para que esté más compacto. Sacamos la masa de la nevera, la estiramos un poco sobre su papel de horno y recortamos círculos con un aro metálico. Rellenamos con la mezcla de lentejas cada empanadilla, cerrando el borde con el tenedor, como se ha hecho toda la vida en nuestras casas. Las freímos en aceite de oliva suave, bien caliente. Hay que estar muy atentos porque se cocinan rápido. Sacamos del aceite y la secamos en papel de cocina. Para la salsa, ponemos en la batidora el yogur con un poco de ralladura y zumo de limón, sal, pimienta negra, aceite de oliva virgen extra, un diente de ajo y albahaca. Lo trituramos bien fino con la batidora y reservamos. Para emplatar, servimos las empanadillas con un cuenco de nuestra salsa al lado. Terminamos con unos tomatitos cherry y... ¡a disfrutar!